Hola, yo soy Roberto Islas, tu médico de confianza. En este video hablaremos de un tema de suma importancia para la diabetes mellitus, la cual es un grupo de enfermedades que tiene como resultado un exceso de azúcar en la sangre, lo que llamamos glucosa sanguínea elevada. El tema que hoy vamos a tocar es sobre el tratamiento de la diabetes, específicamente sobre los hipoglucemiantes. Pero para eso primero debes saber que el tratamiento de primera línea, antes que cualquier otro medicamento, es un estilo de vida saludable, con cambios de hábitos que tengan como objetivo realizar actividad física y llevar una dieta según los requerimientos calóricos. Bueno, ya sabiendo esto, entremos de lleno al tema de hipoglucemiantes. Entonces, chécate muy bien esto. Los hipoglucemiantes son un conjunto heterogéneo de drogas que se caracterizan por producir una disminución de los niveles de glucemia, es decir, de azúcar en la sangre, luego de su administración por vía oral, cumpliendo con este propósito a través de mecanismos pancreáticos y o extra pancreáticos. Y hablando un poquito de historia, el descubrimiento de los hipoglucemiantes orales cambió radicalmente el tratamiento de la diabetes mellitus a partir de 1942, cuando se observó hipoglucemia en un paciente con fiebre tifoidea tratado con sulfonamidas. El primer agente utilizado fue la carbutamida, pero pronto se dejó de emplear por las reacciones adversas sobre la médula ósea, pero el advenimiento de la tolbutamida a gente con buena acción hipoglucemiante, menos reacciones adversas y sin actividad antibacteriana, extendió ampliamente su utilización para el tratamiento de la diabetes mellitus. Y como podrás ver, en la siguiente tabla que realicé específicamente para este video, puse 7 columnas con los 7 tipos de hipoglucemiantes orales más conocidos. En primer lugar tenemos a las biguanidas. Un ejemplo de estas es la metformina. ¿Quién no conoce a la metformina? Uso terapéutico. Obesidad con intolerancia a la glucosa. Ventajas de la metformina, que no hay aumento de peso, ni tampoco causa hipoglucemias. Efectos adversos son gastrointestinales, sobre todo, por ejemplo, diarrea o vómito. También hay disminución de la absorción de vitamina B12 y ácido fólico. Y contraindicaciones para la metformina son insuficiencia cardíaca congestiva, hepática e insuficiencia renal, así como deshidratación. Como segundo tipo de medicamento hipoglucemiante tenemos a las sulfonilureas, como la glibenclamida o la tolbutamida. Estos medicamentos son la segunda opción para pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Las ventajas es que disminuyen el riesgo cardiovascular. Los efectos adversos que pueden tener son hipoglucemia grave, aumento de peso y efecto disulfiram, el cual es raro. ¿Pero qué es esto de efecto disulfiram o también llamado efecto antabús? Bueno, son un conjunto de síntomas que se producen al ingerir bebidas alcohólicas después de la administración de ciertos medicamentos, como lo es el disulfiram, claramente. Otros medicamentos que producen este efecto son el metronidazol, el cloramfenicol, isoniazida, ketoconazol, nitrofurantoína y, bueno, ahora que estamos hablando de hipoglucemiantes, las sulfonilureas, específicamente la tolbutamida. Los síntomas del efecto antabús se manifiestan por un conjunto de síntomas, valga la redundancia, que consisten en enrojecimiento de la cara, dolor de cabeza, sudoración profusa, taquicardia, náuseas, etcétera. Y las contraindicaciones de las sulfonilureas son el embarazo, hepatopatía o nefropatía. Luego tenemos a las gliptinas, como la repaglinida, la cual también es una segunda opción para tratamiento de diabetes mellitus tipo 2. Las ventajas es que disminuyen la hiperglucemia pospandrial. Los efectos adversos, pues hipoglucemia leve a moderada y contraindicaciones, embarazo, hepatopatía, insuficiencia renal grave. Luego tenemos a las tiazolidinedionas, como la pioglitazona o la rosiglitazona, la cual se recomienda asociar con metformina. Y bueno, no hay hipoglucemias y lo bueno de esto es que aumenta el colesterol HDL, el colesterol bueno. Los efectos adversos, bueno, es que es hepatotóxico, también pueden provocar retención hídrica y aumento de peso, así como fracturas. Y está contraindicado en hepatopatía e insuficiencia cardíaca congestiva. Luego tenemos a los inhibidores de la alfa-glucosidasa, como la acarbosa. Sobre el uso terapéutico de estos es que son poco potentes, pero en etapas tempranas para control de glucemia pospandrial son buena opción. Ventajas, pues no causan hipoglucemias, efectos adversos, diarrea y meteorismo. Y contraindicaciones en brazo y el uso en niños, cuidado. Luego tenemos a los análogos de la GLP-1, como exenatida o liraglutida. Tienen poca utilidad en baja reserva pancreática. Las ventajas es que no causan hipoglucemias y que disminuyen el peso. Efectos adversos, náusea y vómito, y contraindicaciones en gastroparesia diabética, así como historia de pancreatitis. Luego tenemos a los inhibidores de la DPP-4, como la citagliptina o la linagliptina. Estas pueden combinarse con metformina e insulina. Las ventajas es que no causan hipoglucemia. Efectos adversos podrían ser la nasofaringitis y cefalea, así como urticaria. Y están contraindicadas en historia de pancreatitis. Y finalmente tenemos a los inhibidores de la SGLT-2, como la dapagiflozina. Estos son de tercera línea de uso terapéutico. Y bueno, se pueden usar con metformina, sulfonilureas e insulina. Ventajas, disminuyen la tensión arterial y el peso, y causan pocas hipoglucemias. Los efectos adversos pueden ser candidiosis vulvovaginal e infección del tracto urinario. Y las contraindicaciones, insuficiencia renal e insuficiencia hepática. Y bueno, espero que este tema les haya servido. Nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram como Dr. Islas. Saludos.